Recordando a Federico Chema ya Todo el mundo Ok Todo el mundo Mira como baila Báilalo 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 Ok Todo el mundo Ok Vení pa' acá Ok Nero Felipe Todo el mundo Báilalo Todo el mundo Lleva allá Todo el mundo Oh baby Todo el mundo Oh baby Para mi gente en Colombia Cali Arranquilla Una aventura Anda Ok 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 Todo el mundo Ok Está bailando Ok Está gozando Todo el mundo Búgalo Todo el mundo Está sabroso Todo el mundo Mi Búgalo Todo el mundo Está sabroso Oye 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 Baila, baila Oye Goza, goza Báilalo Báilalo y venga ¿Qué? ¿Cómo que no? Búgalo Vaya Federico Hotel Búgalo Vaya Federico Hotel Búgalo Allá en Colombia Todo el mundo Todo el mundo En Panamá Todo el mundo En Puerto Rico Todo el mundo Santo Domingo Todo el mundo Está bailando Todo el mundo Mi Búgalo Mi Búgalo Mi Búgalo Mi Búgalo Me voy